Bueno, hola, mi nombre es Jessica Sepulveda, tengo 28 años, soy licenciada en relaciones internacionales, tengo 5 años trabajando en una empresa que se llama Schneider Electric y estoy como gerente de un Global Share Services, básicamente se encarga de manejar los datos que tienen que ver con los sistemas de compras y me gustaría entrar a la empresa porque busco retos nuevos, me gustaría desarrollar más profesionalmente y quiero desarrollar mi carrera.